Viajé en enero y febrero del presente año y viajé a Nueva York, a la Universidad de St. John's. ¿Cómo fue el proceso de inscripción y cómo te enteraste que habías sido seleccionada? Bueno, fue un proceso un poco largo, arrancó en octubre, en donde nos pidieron, entre otras cosas, una carta de recomendación, un ensayo en inglés, entre otras cuestiones para poder presentarnos. Después hicieron una preselección, donde ahí me hicieron una entrevista en inglés de aproximadamente 10 minutos y después ya para diciembre recién me comunicaron que había sido seleccionada. ¿Cuál fue la experiencia que más marcó tu intercambio? Y la verdad que mucha, fue una experiencia muy linda, pero sobre todo el poder vivir y experimentar lo que es un sistema educativo diferente que en Estados Unidos es totalmente increíble en todo sentido, así que poder vivir eso y tener clases en inglés y también estar en contacto con profesores de gran prestigio fue la verdad una experiencia muy linda. Y aparte de Nueva York. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que están dudando entre inscribirse o no? El principal consejo es que se animen, que se postulen y que no se desanimen si a la primera no salen, en mi caso particular, la primera vez que me presenté no quedé y después el próximo año volví a intentar y ahí sí se me dio la oportunidad, así que eso, que se animen y que pregunten. Para eso tenemos el grupo de IOS Alumni, distintos grupos para ayudarlos y guiarlos en el proceso. Viajé en el año 2021 y fui al estado de Indiana, particularmente la ciudad de Indianapolis, donde está el campus de la Universidad de Indiana. ¿Cuál fue el proceso de inscripción y cómo te enteraste que habías quedado seleccionado? El proceso de inscripción fue tener básicamente varios papeles que había que presentar, como certificado de inglés, analítico de la universidad y un ensayo de 500 palabras contando tu motivación de por qué querías ganarte la beca y por qué sería bueno para vos. Entonces yo presenté todas esas cosas y después tuve que esperar bastante tiempo porque a mí me tocó en época de pandemia, fue todo complicado, pero después de varios meses me llegó un mail diciendo que había quedado preseleccionado, que tenían que hacer una última entrevista de selección. que bueno, fui, fue una entrevista muy cortita en inglés con gente de la Embajada de Estados Unidos y de la Comisión Fulbright y después de la entrevista, la semana, semana y pico, me dijeron que había quedado seleccionado. ¿Cuál fue la experiencia que más marcó tu intercambio? Para mí la posibilidad de ir a tener clases en otro país fue algo que me marcó mucho porque uno está muy acostumbrado a hacerlo acá, es parte de la rutina de todos los días, pero poder hacer eso en un contexto tan diferente, donde todas las cosas funcionan tan diferentes, es algo que está buenísimo y que a mí me cambia mucho. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que están pensando en inscribirse? Primero que nada, que si cumplen los requisitos mínimos, no duden en inscribirse. Y segundo, para mí el consejo más importante es una vez, además de presentar todos los documentos necesarios, darle mucha maduración y reflexión al ensayo que tienen que escribir porque es lo más importante y es donde uno mejor puede representar lo que es y por qué podría ganarse la beca.